Muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos al espacio de Perla Visión en el que le ofrecemos información meteorológica especializada cada jueves a las 12 y 30 del mediodía. Recientemente se cumplieron 25 años del paso por nuestra provincia del huracán Lili el 18 de octubre de 1996. Hoy en la sección Quiero Saber nos acercaremos a este acontecimiento, pero también les ofreceremos muchísima más información, así que mantengan la sintonía. Aquí ponemos el tiempo a su favor. Durante la pasada semana se mantuvieron abundantes las precipitaciones debido a la presencia de una vaguada casi estacionaria sobre el centro del país y que tenía representación en todos los niveles de la tropósfera. La misma estuvo seis días con muy lento movimiento e incluso llegó a convertirse en un sistema de bajas presiones de niveles medios y altos. Esta situación provocó que la probabilidad de lluvias fuera alta en las tardes, sobre todo hacia el interior y sur de la provincia. Sin embargo, se reportaron acumulados significativos también hacia el norte del territorio. Según los datos ofrecidos por la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, el valor más elevado de precipitaciones lo reportó el Telecorreo de Potrerillo con 153 milímetros el pasado viernes 15. Pero sin dudas, lo más significativo resultó la presencia de una nueva tromba marina en nuestra bahía, suceso que ya se va tornando habitual en el entorno sinfueguero, y por ello debe conocer que son muy peligrosas, debiendo evitar acercarse a ellas o exponerse si se aproxima. En lo que va de año, hemos tenido ocho reportes entre trombas y tornados en el territorio provincial, lo que indica, según estudios preliminares, que la estructura vertical del viento va tornándose más organizada para este tipo de manifestaciones. ¡Protéjase siempre! Y como es habitual, nos acompaña el licenciado Álvaro Pérez Enra, especialista del Grupo Provincial de Pronósticos. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, Leo. El saludo para ti y, por supuesto, a los amigos televidentes. Álvaro, ¿cómo están influyendo las condiciones del tiempo en los cultivos de nuestra provincia? Pues continúan siendo favorables y, precisamente, hoy les propongo hablar de cómo están las condiciones actuales de la caña de azúcar, de cara a la venidera Campaña Azucarera, además de cómo se está comportando el arroz. Vamos, entonces, a conocer esto de inmediato en la sección Escenario. La provincia continúa con las labores culturales a las plantaciones cañeras, así como la reparación de la maquinaria agrícola a utilizar en la venidera Zafra Azucarera. A pesar de que las condiciones meteorológicas continúan siendo favorables para su desarrollo, se mantiene la alta incidencia del bore. Producto de esto, podemos tener alguna reducción en la cantidad y la calidad de caña que llega a la industria. En la actualidad, los barrenadores pertenecientes al género diatrea se consideran la principal plaga en el continente americano. Sus daños se cuantifican de forma directa en la afectación en el tallo, lo que disminuye el rendimiento y con un 20% de daño, se calcula una pérdida aproximada de 6 toneladas por hectárea. Para mantener los índices de afectaciones menores al 3%, la mejor alternativa de manejo integrado debe ser a partir del control biológico y cultural, además del cambio de ingredientes químicos, considerando sus ventajas económicas, medioambientales, agronómicas y sociales, entre otras. Por su parte, en el arroz, las temperaturas de la pasada semana se han mantenido poco favorables para su óptimo crecimiento, y es que a pesar de estar por encima de los 23 grados Celsius, esto genera que los tallos y los tejidos sean más blandos, haciéndolo más susceptible a ser atacados por plagas y enfermedades. En el municipio de Aguada de Pasajeros, mayor productor de este cereal en la provincia, el complejo ácaro hongo es uno de los patógenos que actualmente está haciendo más daño en las plantaciones. El control de estas plagas resulta difícil a través de productos químicos y biológicos, debido a sus características etológicas y a su alto potencial reproductivo. Por esta razón, la implementación de programas de manejo integrado, donde las medidas agrotécnicas, el uso de variedades resistentes y el aumento o conservación de los enemigos naturales, han sido las de mayor impacto. Para conocer más información de ciencia, tecnología y medio ambiente, pueden acudir a las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial. Y si quieren mantener una mayor interacción con nuestro espacio, tenemos una página habilitada en Facebook y un canal en YouTube con el mismo nombre de nuestro programa. Deseamos saludar ahora a algunos de nuestros seguidores. En esta ocasión, a la doctora Arelis Crespo, jefa del Departamento de Vigilancia de la Dirección Provincial de Salud. Orlando Félix Chiflín García, quien es el presidente del Comité Provincial de la UNIAC en Cienfuegos. Y también Tania Jiménez Alejo, que sigue nuestras emisiones desde el barrio Cienfueguero de San Lázaro. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. Las altas temperaturas, en combinación con elevados valores de humedad relativa, mantienen las condiciones desfavorables para el confort térmico de los animales de pastoreo. En el periodo que se analiza, ha predominado las condiciones de peligro durante el horario diurno, incluso llegando a peligro extremo algunos días. En las noches, las condiciones de confort son más favorables, dado que las lluvias hacen disminuir rápidamente las temperaturas. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, continuarán similares las condiciones del tiempo. Por tanto, seguirán siendo propicios los escenarios de estrés severo en las tardes debido al sofocante calor, mientras que en las noches regresan las condiciones favorables debido al rápido descenso de temperaturas. Por otra parte, a pesar de que las plantaciones forestales son importantes desde el punto de vista de la producción de madera, la otra alternativa de reforestación, la natural, es mucho más recomendable en aquellos casos en que el interés primordial de plantar árboles es la protección de las condiciones naturales del sitio. También este proceso origina mejoras en las condiciones químicas, físicas y bióticas del suelo, así como en las del microclima. Regresa el licenciado Álvaro Pérez Enra en el momento que dedicamos en nuestro espacio a los agricultores y pescadores. Por supuesto, Leo. Las condiciones meteorológicas previstas indican que se va a mantener bastante humedad en la capa más arable del suelo, sobre todo en aquellas zonas más favorecidas por las precipitaciones. Además, estamos en un periodo de captura buena en la pesca debido a que recién comienza la fase llena de la luna. Qué bueno. Vamos entonces a conocer detalles del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de luna llena, momento en el que la savia se concentra hacia arriba, por lo que resulta apropiado aplicar la poda de aquellas ramas que desea crezcan más rápidamente, así como la cosecha de frutas como la guayaba y hortalizas como el tomate. Sepa usted que durante este periodo, la luna influye porque genera mayor cantidad de luz en la noche, por tanto, además del proceso de fotosíntesis durante el día, ocurre uno similar en la noche, lo que genera mayor crecimiento de las plantaciones. Este periodo también resulta muy beneficioso para la siembra de ají, calabaza, pepino, frijol, coliflor, brócoli y melón, porque así sus semillas asumen que pueden germinar más rápido, además de que se genera más follaje y floración. Justo cuando esté llegando el cuarto menguante y nos referimos al día 25 en adelante, debemos preparar los semilleros de las plantas que crecen hacia abajo, como por ejemplo la papa, la cebolla, el ajo, el rábano y la zanahoria. Para los hombres de mar, como cada semana, recomendamos estar al tanto de las informaciones del Centro Meteorológico Provincial toda vez que ya comienzan a llegar frentes fríos al norte de nuestro país y en la cola de estos frentes suelen generarse casi siempre ciclones tropicales, sobre todo en el Caribe Occidental. De manera general, en los próximos siete días, la mar se mantendrá tranquila tanto en la bahía como en la costa, siendo favorable la navegación de todo tipo de embarcaciones. La influencia de la luna para la pesca será favorable los primeros cuatro días del plazo, ya que la fase llena ayuda a la captura de los peces y luego irá empeorando hacia el final del periodo a medida que se acerca el cuarto menguante. Recientemente se cumplieron 25 años del paso por nuestra provincia del huracán Lili, el 18 de octubre de 1996. Este fue el octavo huracán de ese año, además de ser considerado un ciclón atípico y con una trayectoria errática. Su tránsito por el territorio nacional comenzó en día 17, afectando la parte este de la Isla de la Juventud. Al día siguiente tocó tierra por el sur de Matanzas, con categoría 2, por lo que fue clasificado de moderada intensidad. Transitó sobre el noreste de Cienfuegos y tardó varias horas en abandonar el archipiélago por Villa Clara. Entre los reportes más sobresalientes podemos mencionar una racha de viento de 193 kilómetros por hora en Cayo Largo del Sur, así como 661 milímetros de precipitaciones caídos en el poblado de La Mosa, municipio villaclareño de Manicaragua. Lili dejó otras decimas de 29 mil viviendas destruidas y unos 200 objetivos económicos dañados, total o parcialmente, en el centro del país. Cuantiosas afectaciones a la agricultura, además de provocar extensos apagones y falta de agua potable, por roturas sufridas en el tendido eléctrico, en conductoras y acueductos. Aunque el huracán no pasó por el oriente y las lluvias intensas asociadas al mismo, también afectaron diversas zonas de esa porción geográfica. El nombre Lili ha sido empleado en otras tres ocasiones, hasta que en septiembre de 2002, año en que volvió a causar graves desastres y cuantiosas muertes, su nombre fue retirado de la lista para estos eventos y sustituido por Laura. Conozcamos ahora el pronóstico extendido para que usted planifique bien su semana y mucha atención porque hay novedades. Asimismo es Leo, este fin de semana llegará a un frente frío, pero solo hasta la costa norte- occidental del país porque ahí se estacionará. Sin embargo, tendremos un incremento en la nubosidad, como se aprecia, el sábado, con algunos chubascos y lluvias, sobre todo en el periodo de la tarde. Ya para la próxima semana, y estamos hablando de precisamente el martes, pudiera llegar el primer frente frío de la temporada que sí nos afectaría y como se puede observar, el correspondiente incremento de humedad con las nubes, sobre todo el martes, y a partir de miércoles y jueves, pues un discreto descenso de temperaturas porque todavía no estamos en los meses más fríos de la temporada invernal. ¿Necesitaremos abrigos o no? Es probable porque hemos pasado tanto calor estos meses, que a lo mejor ya con un ligero fresco, pues sentimos frío. Qué bueno, ¿verdad? Muchísimas gracias, Álvaro, por la información que nos ofrece cada semana y a ustedes por mantener la sintonía. Regresen el próximo jueves a las 12 y 30 del mediodía. Aquí les estaremos esperando para poner el tiempo a su favor.